¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Por venir a esta convocatoria, muchísimas gracias a nuestros anfitriones, Rocío, al Centro Comercial Ruta de la Plata Que está en todas con nosotros y va a ser colaborador activo con lo que estamos presentando hoy aquí Estamos presentando el Super Sábado con doble reacción de básquet cacereño Coincidiendo con la coincidencia en la jornada y en el día De los dos equipos de baloncesto más representativos de la ciudad El Cáceres femenino y el Cáceres patrimonio de humanidad Hemos preparado un menú con doble reacción como decía antes De baloncesto en el que queremos que los abonados de ambos clubes se beneficien No solamente los abonados de ambos clubes sino incluso los aficionados en general al baloncesto Decir que todos los abonados del Cáceres y todos los abonados del Cáceres patrimonio de humanidad Podrán asistir al partido del otro equipo Presentando su abono Los abonados del Cáceres podrán pasar por taquilla Al presentar su abono en el multiuso recibirán una entrada Y los abonados del Cáceres presentando su abono en el Serrano Macayo Podrán asistir al partido Además de esa acción conjunta tenemos la posibilidad de sacar la entrada doble por un precio de 10 euros Esas entradas serán en venta anticipada aquí en el Centro Comercial Truta de la Plata En el puesto de información que hay aquí en el hall Y en la sede del club en el Cáceres en la calle Oaxaca Decir que incluso para los indecisos de última hora Los que lleguen al Serrano Macayo y quieran adquirir la doble entrada Con motivo de ver el partido primero del femenino y luego el nuestro Pueden hacerlo Los que no podrán disfrutar de esa oferta serán los que lleguen solamente al partido del Cáceres A las 8 y cuarto porque lógicamente se habrán perdido el primero Tengo aquí a Jara Salgado, a Jacinto Carvajal En representación del Cáceres, del Alcáceres femenino El Alcáceres de Extremadura Y a Miguel Ángel Conejero, capitán del Cáceres Patrimonio de la Humanidad Tengo que disculpar la asistencia de Ñete Por eso estoy aquí dando un poco la matraca Porque ha tenido un problema de última hora y estaba previsto que asistiese Pero ha sido imposible Decía que en la página web, tanto del club como, me imagino, en el blog del CBA Alcáceres Encontraréis esta información ampliada Nada más, dejo un poco la palabra a los protagonistas Realmente son los que se van a abrir el cobre Y los que nos van a representar a todos Y esperando que sea una fiesta del baloncesto Y una vez más, agradeciendo la predisposición Tanto del femenino como del Centro Comercial Ruta de la Plata Pues bueno, que sea lo más provechoso Que sea un super sábado, como bien decimos Y que ganemos los dos equipos Es espectacular Yo creo que es un sábado para el aficionado muy atractivo Son precios populares Incluso el hecho de que los socios del Alcáceres Fueran entrar al partido del Cáceres y viceversa Yo creo que es una tarde de sábado Que al aficionado que le guste el baloncesto Debe asistir al pabellón a ver dos buenos partidos Dos equipos que están en la zona alta de la clasificación Y que bueno, que seguro que van a conseguir dos victorias Con más apoyo esperemos que el que va habiendo normalmente Sí, nosotros desde el año pasado con la celebración de la fase Digamos que se creó un poquito una semilla Y que cada día va un poquito creciendo Y es lo que comentábamos diez atrás Que cada día tenemos un poquito más de aficionados Y bueno, seguimos trabajando y luchando Esta vez en consonancia con el Cáceres Para que cada día haya más afición por el baloncesto femenino Y bueno, y por el baloncesto en general ¿Esta es la primera de muchos años? Bueno, esta es la primera de esta temporada Seguramente haremos posteriormente más cosas Porque somos dos clubes muy cercanos Amigos y que colaboramos en muchas cosas Aunque no sean tan vistosas como esta Para todo lo que sea favor del baloncesto Bienvenido sea Eso es Todo el apoyo que recibamos Lo recibimos con los brazos abiertos Como ha dicho Jacinto Sí que cada vez desde la fase va creciendo ese apoyo Y nosotras mismas lo notamos A la hora de jugar A la hora de meterse en pista Sí que se nota Comparado con otros años atrás Es importante Darle facilidades al aficionado Porque llegar a acudir a los dos partidos Eso es muy importante Sí, muy importante Ya se ha dicho que hay precios Son... Este sábado mismo Son precios populares O sea que Cada vez hay más accesibilidad Y eso es positivo para el campeonato Para ver si estamos viendo el guion Que tenías que ver En la última temporada Después de la... Disintosa alternativa Sí, sí Con... Con creces Hay que decir Que todavía no tenemos al 100% A una de nuestras estrellas Que es Carla De nacimiento Entonces Cuando se incorpore Y esté al 100% Creo que daremos un... Un paso de calidad ¿Qué va a poner... ¿Qué va a poner el equipo En su parte para... Que la gente crea que merece la pena ir En esa que va a tener los dos partidos? Bueno, pues... Yo creo que jugar cada partido Un poquito mejor Cometer menos errores Y un... Y... Y aunque sea un poco difícil Pero a por... Que el baloncesto femenino Sea un poco más visto Es el que hagan El juego que hagamos Que sepa una buena presencia Para presentar un acto nuestro Porque ahora es importante Que el baloncesto Al que hace sea Una cosa enorme Hombre, está claro Que cuantos más nos apoyemos Entre nosotros Va a ser beneficioso Para los dos O sea... Que estos dos clubes Tienen hermanados Y siempre va a ser Positivo para los dos Lo único que va a traer Van a ser cosas buenas Y que la gente Tenga la posibilidad De ver Dos partidos En un día Bueno, pues no No ocurre muchas veces Entonces, bueno Un día Que puedes disfrutar De pasar la tarde De ver buen baloncesto Apoyar al basque De tu ciudad Y bueno Si podemos ganar Mejor Mejor que mejor Que necesitamos el apoyo De la gente Se animaría de todas De todas formas A la gente que vea El baloncesto femenino Aunque el compañero Está siendo más importante También que la ciudad Sí, pero Como bien ha dicho Jacinto y Jara El barque femenino De la ciudad Está creciendo Está creciendo Se pudo ver el año pasado En la fase O sea, el pabellón estaba Que tenía un aspecto Increíble Y yo creo que hay Mucha gente Se enganchó La verdad Y ya te digo Que tenga la posibilidad De ir nuestros abonados A ver a las chicas Es muy importante Porque tanto ellas Como nosotros Necesitamos el apoyo Del público Que es Para mí es muy importante Que estemos arropados Vosotros Necesitarais un poquito Más pabellón Sí Sobre todo Porque tenemos Un pabellón más grande Y por mucha gente Que vaya No es como el pabellón Donde juegan ellas Que aunque vaya Poquita gente Parece que hay más gente Y se nota la presión Sobre todo Al equipo contrario Nuestro pabellón Nos cuesta más Que los otros equipos Noten esa presión Sobre todo Por la amplitud Del pabellón Pero bueno Poco a poco Yo creo que estamos Ahora además Con el nuevo horario Por las tardes Yo creo que estamos Atrayendo a más gente Creo que es beneficiosa También para Tanto jugadores Como afición Y cada vez Hay mejor ambiente En el multiuso Está ahí Un tanto irregular Esta temporada Se está viendo Que el equipo Tampoco cesa En línea Que a todos Estaría Sobre todo Sí Parece ser que Después de las tres derrotas Que tuvimos Hemos tenido Tres victorias Que bueno Parecía que Íbamos por la línea Que queremos Que era el entrenador Y la derrota Y la derrota de esta semana No entraba En nuestra cabeza La verdad Fue una derrota Inesperada totalmente Más que nada Por eso Por lo que te digo Que veníamos haciendo Más o menos Un buen juego Un juego colectivo Que es lo que estamos buscando Y esta semana El juego colectivo No ha existido Entonces Sabemos que Nuestro Nuestro talón de Aquiles Es ese O sea Si nosotros no jugamos Colectivamente Como equipo Vamos a sufrir Vamos a sufrir En cambio Los partidos que hemos jugado Como equipo Pues los hemos sacado Con cierta facilidad ¿Es que hay un punto Que se recargan los equipos O sea Los americanos O los jugadores De interiores Hombre Los americanos Siempre son los Los jugadores Entre comillas Estrellas De los equipos O sea Son a los que más se les exige Está claro Pero bueno Por un partido malo Que tengan Tampoco podemos Crucificarles Todo lo contrario Hay que ayudarle Son su primer año En España Son rookies Y bueno Ya te digo Un partido tampoco Hay que ayudarles Para seguir progresando Tampoco podemos Crucificarles Y bueno Todos podemos tener Malos partidos ¿Se deja la copa? Ese es el problema Es el problema Que este partido No podían fallar Hemos fallado Y ahora pues A ganar los dos Que nos quedan Y a esperar Ahora mismo No dependemos De nosotros ¿Con ganando Lo que sufrirías Es lo que nos queda? Claro Ganando y esperar Es lo que nos queda Que fallen los equipos Que tenemos por encima ¿Ha hecho dos años Lo que creéis También? Sí Por lo que te he dicho Antes No entraba En nuestros planes El equipo Contra el que jugamos Estaba en la Abajo en la tabla Penúltimos O últimos Sabíamos que Era un equipo Que jugaba bien Pero Nuestra trayectoria Iba en ascenso Y ha sido un golpe Un golpe duro Para nosotros La verdad ¿Y cuando hablo de actitud ¿Cuánto actitud? Hombre Yo nunca pienso Que la actitud La actitud Siempre la doy por descontado La actitud Es el Tenemos todo Y siempre vamos al 100% Que te salgan las cosas O no te salgan Esa otra cosa Pero actitud Yo creo que Que actitud Tenemos todo Eso no lo No lo dudo A no ser que Que yo lo palpe O que yo lo vea Pero yo no puedo decir Eso de De mi equipo Vamos Para nada ¿Qué dirías Para la afición Que un poco Enjualado Un poco masqueado Para que puedan Vener al partido De la actitud Hombre Que pues sentimos Mucho la derrota Los primeros Que la sentimos Somos nosotros Que Como le he dicho A él Ha sido una derrota Inesperada Totalmente Pero también En esta liga También podemos Perder con cualquiera Y ganar con cualquiera O sea Se están viendo También resultados Que hay Que es sorpresivo O sea Que tampoco Es que no te puedes confiar Con ninguno En esta liga No te puedes confiar Con ningún equipo Y bueno Decir a la afición Pues que lo necesitamos Muchísimo Muchísimo Porque cuando Los partidos Se nos ponen aquí Duros El apoyo A la afición Es muy importante Para nosotros Es un plus Que nos da De jugar Incluso con seis Muchas veces Sobre todo Meter presión Al otro equipo Meter presiones Al árbitro Y a nosotros El animarnos Es muy importante Para nosotros La afición Está claro Y bueno Esta semana Viene un rival En teoría Tendría que estar Más arriba Un rival Sí bueno Que tendría que estar Entre los tres primeros Yo a principios De temporada Es lo que decía La Palma Castellón Y nosotros Tenemos que estar Entre los tres primeros Entonces yo pienso Que es un partido Muy atractivo Para los aficionados Porque va a ser Un partido Que de dos equipos Que tienen que estar Arriba En teoría Hombre yo Yo pienso Que arriba Tiene que estar El equipo Que hablar De ascenso Es muy pronto O sea Hablar de ascenso Podemos hablar Cuando queden Cuatro o cinco jornadas Allí sí No podemos plantear Ahora Lo único que tenemos Que mirar Es partido a partido Está claro No podemos pensar Más allá Porque Nos pasa esto Nos ha pasado esta semana Perdemos Un partido Inesperado Y ya parece ser Que no somos tan buenos Cuando ganamos Y somos tan malos Cuando perdemos Pero vamos Que Objetivos Ya te digo Cuando vayan quedando Poca jornada Es cuando veremos Realmente Si podemos luchar Por el ascenso O donde Donde estaremos Pero bueno La parte alta Tenemos que estar Que no somos tan malos Que no somos tan malos